En el marco de la tercera reunión interinstitucional de trabajo en temas de política migratoria y casa de caridad hogar del migrante, 22 dependencias públicas federales, estatales y municipales refrendaron su compromiso de continuar brindando apoyo a quienes por diversas causas han decidido salir de su país, independientemente de su nacionalidad en temas de salud, seguridad, alimentación, alojamiento, entre otros. El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional, Luis Enrique Hernández Segura, destacó que en la reunión que, con el apoyo de los servicios de salud del gobierno del estado, se brinda atención médica, además gracias a las becas alimentarias impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, tienen garantizada una sana nutrición. Hernández Segura dijo que durante la reunión, el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, director de la Casa del Migrante, expuso que se busca adquirir un terreno aledaño para ampliar la asistencia y servicios a las personas de origen mexicano.